Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Este miércoles 20 de marzo se juega la tercera fecha de la Copa Águila en la que Alianza Petrolera recibirá al Cúcuta Deportivo desde las 7 de la noche en el Estadio Daniel Villa Zapata, encuentro para el cual la Comisión Local para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol dispuso que tres personas entrarán con una boleta. El objetivo es lograr que la comunidad apasionada por el fútbol se vuelque al escenario para apoyar al equipo local que lucha por clasificar en los diferentes torneos. Desde las 6 de la tarde se abrirán las puertas del escenario deportivo y desde esta misma hora comenzarán a adoptarse de igual forma medidas de seguridad. Las autoridades anunciaron que para el encuentro deportivo no habrá cierre de vías, se dispondrán de los anillos de seguridad de la policía y los organismos de socorro harán presencia en el punto de mando unificado desde las 5 y 30 de la tarde. Los puntos de venta de la boletería son el Local 125 del Centro Comercial San Silvestre y el contenedor del Estadio de Béisbol.